Aunque hace mucho que lo nuestro No puedo ser a su desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo le pasó Sufro al saberla maltratada por la gente Yo que en el alma su cariño me guardé No tengo tiempo de pensar en el honor Que fui perdiendo desde el día que me quedé Tras de la puerta soy osando por su amor Que sepan todos que me duele su dolor Aunque la vida no la viva junto a mí Que a quien la hiere le declaro mi rencor Y a quien la ama lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ella soy capaz De ser amigo del que ayer me la quitó Porque es más fuerte que mi orgullo mucho más Saber que existe quien la quiere como yo Que sepan todos que me duele su amor Que sepan todos que por ella soy capaz Y a quien la ama lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ella soy capaz Que sepan todos que por ella soy capaz Saber que existe quien la quiere como yo Que sepan todos que por ella soy capaz Que sepan todos que por ella soy capaz Que sepan todos que por ella soy capaz